El área de conservación La Amistad Pacífico identificó usurpaciones de terceros en áreas del Parque Nacional Chiripó, principalmente por el sector de San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón. Se trata de cuatro emprendimientos turísticos que ofrecen hospedajes, senderos y hasta camping. Uno de esos espacios ya fue demolido en acciones hechas este martes 12 de julio, mientras que a los otros tres les realizaron una notificación para que procedan a extraer y quitar todas las estructuras con un plazo máximo de un mes. De lo contrario, se procederá también a las demoliciones. Estos emprendimientos están ocupando 3.20 hectáreas, que son terrenos protegidos. Y es que en los últimos años el área de conservación ha venido priorizando recursos económicos para consolidar las áreas silvestres protegidas bajo su jurisdicción con categoría de manejo de Parque Nacional. Dentro de las acciones prioritarias ha sido realizar estudios catastrales y de ordenamiento registral que le permiten conocer el estado actual de la tenencia o posesión de los terrenos que se encuentran dentro de estas, amparados a los criterios legales y técnicos atinentes y pertinentes para cada caso. Lo anterior ha facilitado la elaboración de rutas de trabajo con acciones puntuales y claras para el proceso de consolidación de las áreas protegidas de manera que sean terrenos con un único dueño o poseedor, el estado tal y cual como se indica en la legislación nacional vigente. Entre el año 2019 y 2021 se elaboró la estrategia registral y catastral del Parque Nacional Chirripo, en donde se detectaron varias usurpaciones del patrimonio natural del estado dentro de esta área silvestres protegida, razón por la cual hemos elaborado una hoja de ruta para ir recuperando el patrimonio natural del estado que tiene algún problema de usurpaciones, razón por la cual durante este mes de junio y julio hemos estado realizando unas notificaciones de órdenes administrativas a personas usurpadoras de este patrimonio y durante el día de hoy con personal del área de conservación y del Ministerio de la Fuerza Pública desarrollamos la demolición de una infraestructura que estaba dentro de los límites del Parque Nacional Chirripo y que se construyó de forma ilegal. Como resultado del análisis de esos estudios se ha demostrado que existen usurpaciones de terceros en terrenos bajo tutela del estado, como tal es el caso del Parque Nacional Chirripo, en donde se han identificado terrenos que están siendo utilizados para desarrollar proyectos turísticos dentro de esta área protegida sin la autorización de la administración, alegando que cuentan con documentos como cartas de compra y venta y otros por dicho terreno. Sin embargo, se debe tener claro que estos documentos no son probatorios de posesión legítima y tienen menor valor si no están ligados a procesos de información sucesoria como en estos casos, siendo de gran importancia resaltar que los documentos que definen un título de propiedad de terceros resulta ser la escritura respectiva del plano del terreno en cuestión debidamente inscrita en el registro nacional por los mecanismos definidos por la legislación nacional. En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación comunicaron que durante los próximos días y a manera de rendir cuentas acerca de esta problemática, se estarán enfocando esfuerzos y recursos para garantizar que se cumplan las metas estratégicas propuestas para esta área.